Revisa estos archivos. ¿Kadir? No sabía que tú ibas a trabajar aquí. Tampoco yo lo sabía. Zeng me lo pidió y tuve que aceptarlo. No me siento cómoda trabajando contigo. Pero me alegra que te hayas amigado con Zeng. Bien. Volvamos al trabajo. ¿Dónde está Sunru? Explorando. Pasea por los jardines. Hablé con Azra en la cocina. ¿De qué hablaron? Le hice preguntas sobre Feride. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es su trato? Está en el testamento. No, ya le pregunté. Y seguramente tú no vas a obtener ninguna respuesta de ella. La familia Selen conoció a Sunru por Azra. Ella fue quien la trajo a la familia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ella con Sunru? Es su madrastra. ¿Qué? ¿En serio? Así es. ¿Zunru será la suegra de tu hijo? Sí, eso sucederá pronto, madre. Además, ellas se odian. ¿Y ese otro chico quién es? ¿Es hijo de Sunru? No. Azra y él son hermanos. ¿En qué clase de líos te has metido? ¿Qué relación es esa? Todo esto es muy confuso. Escúchame. Si esa chica se convierte en tu nuera, tendrás problemas serios y te acordarás de mí. ¿De qué hablas? Solo tiene un anillo de compromiso. Aún no se han casado. No entiendo. ¿Por qué Feride tiene tanto interés en Azra? Algún día Sunru se quedará en la mansión y tendrás problemas. Ay, madre, por favor. Juro que estás actuando como una paranoica. Basta ya. Solo te estoy advirtiendo. Es malo para ti. Me alegra estar aquí. En serio. Azra, tengo algo muy interesante para contarte. ¿Qué? ¿Qué pasó? Kadir. Kadir comenzó a trabajar aquí. Mi hermano lo reclutó como abogado. Y se están llevando muy bien. Y aún hay más. ¿Adivina qué? También comencé a trabajar aquí. ¿Y ahora adivina con quién? Kadir Karan. ¿Melis, hablas en serio? ¿Eso es verdad? Sí, claro que hablo en serio. Muy en serio. Azra, ¿qué voy a hacer? Melis, solo olvídate de esos sentimientos. Trata de alejarte de Kadir. Si tu hermano se entera, será un verdadero desastre. ¿Y cómo voy a hacer eso, Azra? Mi hermano quiere que trabaje con él. Y estaremos juntos siempre. Pero debes mantener la distancia. Solo concéntrate en el trabajo. Sé que es difícil. Es un problema. Azra, ignorarlo no es posible. No puedo alejarme de él. Si no supiera de su enfermedad, podría mantenerme alejada. Pero ahora quiero estar allí para poder acompañarlo. Melis. Muy bien. Te llamo luego. Nos vemos. Ay, ¿qué tratas de hacer, Zeng? Ojalá supieras. También revisa estos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina